Un lugar para olvidar las penas, dejar los problemas, reivindicar, pasarla bien. Ok, ahora sí tenemos esa comunicación tan esperada con Carlucho que está allá, pero fíjense, les explicaba un poquito, no en los refugios y en los campamentos, que está todo más organizado. Él visitó la parte de la frontera con Nicaragua, donde está mucho más peligroso, donde alguna gente que le estamos instando que no lo haga, se está yendo por los montes. Y a eso está muy peligroso, porque algunos dicen que los campamentos que tienen horarios, que apagan las luces y demás, y que está muy apretada la gente. Entonces él fue a la frontera con Nicaragua. Y ahí él está, a ver, Carlucho, ¿estás ahí? Buenas noches. Adelante, Carlucho, y gracias por todo lo que estás haciendo. Buenas noches, María. Muchísimas gracias por, bueno, por otra oportunidad más. Un saludo a todos y a nuestros televidentes también. Les cuento que ayer, en horas de la mañana, el equipo de América TV y Humberto González de Ámbar Moto, pues partimos a la frontera de Nicaragua, desde el pueblo de Liberia, lugar donde nos estábamos quedando ayer. Hoy me encuentro en uno de los puntos más altos realmente de esta ciudad de San José. Pero ayer, repito, pues salimos de Liberia camino a la frontera de Costa Rica con Nicaragua. Estamos hablando de una zona, una zona para nada segura, por los altos índices de peligrosidad, de riesgo que hay en este lugar. Allí hay un grupo de cubanos, no es la mayoría, pero realmente es un grupo considerable de los cuatro mil y tantos que ya están en esta crisis migratoria. Ellos han decidido quedarse allí. Ellos no tienen las mismas condiciones que las personas que están en los albergues. Ellos no tienen, no reciben la ayuda realmente que están recibiendo. Las personas que sí están controladas en los sitios que se han designado para que sean atendidos. En nuestra reunión con el canciller Manuel González, tanto a Humberto González de Ámbar Moto como a la representación de América TV que estaba allí, pues se nos pidió realmente tratar de interceder, de persuadir a estas personas porque se acercan fechas que pueden ser muy peligrosas, y esa es la palabra. Hay una migración importante de nicaragüenses aquí en Costa Rica que ahora por las fechas de fin de año pues comienzan a regresar a su país. Cualquier altercado, cualquier problema, cualquier desavenencia que pueda existir entre las personas que están en la frontera y las personas que marchan a su país puede pues enlodar, puede poner en riesgo las muchas gestiones que se están haciendo para que todas las personas puedan continuar camino a la libertad. Hay testimonios que usted va a poder escuchar y va a poder ver también lo que sucedió cuando llegamos a la frontera de Costa Rica con Nicaragua. No, 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 no lo graben, no lo graben, están corriendo eso, no graben a nadie. ¿Y qué es lo que hacen aquí realmente? Nada, esperar. ¿Pero qué es lo que consiguen aquí? ¿Y qué es lo que consiguen estar aquí? Espera, 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 espera. ¿Y qué diferencia hay esperar aquí, allí? Que hay muchos por ahí para allá atrás. ¿Y los primeros que van a salir no son aquellos? No, 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 no. Esta gente no va a abrir, ¿esa gente no van a abrir eso ahí? No pierdan más el tiempo aquí, no van a sufrir a los... Eso no, nosotros vinimos con este mensaje. La solución está a punto de chocolate, pero no va a ser por ahí, para que no te engañes. Ahora viene un millón de ticos de Nicar que se van para su tierra, que van a pasar por ahí, que ellos sí van a pasar por ahí. El primer empujón, es decir, cuando tú, cuando, como, si yo estuviera como tú estás, yo estaría desesperado. Si yo tropiezo con un nicar, yo me voy a molestar. Y el primer conflicto que tengamos hoy es que no va a joder a todo el mundo, porque va a decir, no, los cubanos de allí que estaban ahí formaron un lío de... Ustedes piensen que ustedes son libres aquí, y yo decir, yo no vine a decirle, como decía el comité en Cuba, tenemos que ir para allá, ustedes hacen lo que les dé la gana, porque ustedes son hombres libres, y ahora mismo son hombres libres. Pero piénsenlo, y esta es la verdad, eso, esa gente no van a abrir eso. ¿Qué es lo que se consigue ahí? Nosotros no estamos en emigración, nosotros no hemos enterado, pero a mitad de nosotros, de que ha habido problemas en el albergue, hay muchos cubanos juntos, a quien llega tarde, le molesta la luz, le molesta el teléfono, lo menos que queremos es buscar un problema con alguien. Yo sé que allá abajo no es quizás el cinco estrellas que uno quiere tener, pero es mejor que esto. Piénsenlo, y ustedes son los que toman la decisión.